Hoy nos encontramos en una de las citas primaverales más importantes de Madrid. Es el JSDI, el evento dedicado al lenguaje de programación Javascript, sus frameworks, sus librerías, etc. A lo largo de dos días, más de una decena de ponentes pasarán por aquí donde explicarán cuáles son las principales novedades de este lenguaje de programación. Bueno, el mundo es de Pedro Jota, es una frase que ha dicho, que me ha comentado antes, entre bromas, entre risas, Pedro Jota Molina. Hola Pedro Jota. Hola, ¿qué tal? Acabas de hacer una charla que ha tenido muy buen feedback aquí en el JSDIs. Enhorabuena por ello, por cierto. Gracias, estoy muy contento de cómo ha ido. Es tu primer JSDI, además, ¿me decías? Sí, es la primera vez que vengo a esta conferencia y me encanta ver lo rápido que se desaparecieron las plazas y hay mucho interés en Madrid y gente que ha ido de fuera por Javascript, en este caso. Eso es. Hablabas de todo el tema de Min, si quieres explicar qué son estas siglas. Hemos dado, mi charla ha versado sobre microservicios, en particular sobre un stack que se llama Min, que son las siglas de Mongo, Express, Angular y Node. Es todo Javascript para construir aplicaciones desde la base de datos, lógica de negocio y la capa de UI, de interfaz. Sobre microservicios, tienes ya un gran bagaje, ¿verdad? Llevo unos cuantos años trabajando en microservicios y la verdad es que es un modelo de arquitectura para construir software que se está popularizando, porque grandes compañías como Netflix o Amazon lo están aplicando con éxito, incluso la banca está bastante enfocada en este tipo de arquitecturas. O sea, ¿piensas que Javascript puede soportar ataques? ¿Es un lenguaje suficientemente sólido para soportar ese tipo? Sí, sí, el lenguaje nunca ha sido el problema, sino las prácticas. El tema es no dejar agujeros ni en el lenguaje. Uses el lenguaje que uses, puedes dejar una vulnerabilidad. El tema es probarlo bien y verificar que no dejas agujeros donde puedes entrar. ¿Te dedicas a, vamos, hablando de todo este tema de probarlo, te dedicas un poco a la consultoría? Sí, trabajo como freelance, ayudo a otras compañías a montar microservicios, hago revisiones de auditoría de código también para ver buenas prácticas, incluso temas de integración continua para verificar la salud del código y de los equipos. Genial, bueno, pues muchísimas gracias por haberte acercado al set, Pedro. Gracias a vosotras. Gracias.